No obstante, el problema es estructural, es de fondo. El actual modelo educativo catalán no fomenta una enseñanza adecuada de terceras lenguas. Tampoco, por cierto, del castellano, lengua de la mayoría de los catalanes y, por otro lado, minorizada en la escuela y en la administración autonómica, provocando que el estudio de idiomas dependa en exceso de las extraescolares. Si nos fijamos en las subvenciones para el fomento y uso de las lenguas en el ámbito universario, veremos cómo las otorgadas por Interlingua se repartieron de esta manera. Un 53% para proyectos en catalán, un 44% para proyectos en inglés, un 3% para proyectos en otras lenguas y, oh sorpresa, un 0% para proyectos en castellano. Total, apenas lo hablan 540 millones de personas en el mundo. Bien, para finalizar, en el debate de proyecto de ley de ciencia en Cataluña, en el que estamos inversos, hay una prioridad y es el de la internacionalización y nos parece muy bien. Resulta paradójico que se pretenda internacionalizar la universidad y que se empleen más recursos en el aprendizaje del catalán que en cualquier otra lengua. Muchas gracias.